Nuestro compañero Carlos Medina se encuentra en los exteriores de la vivienda del expresidente Martín Vizcarra. Hoy el Congreso ha votado a favor de una nueva inhabilitación para el expresidente ahora por cinco años. Carlos, buenas noches. Hola, ¿qué tal Marisol? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Así es, tal y como lo has mencionado, estamos en este momento en los exteriores de la vivienda del expresidente Martín Vizcarra. Lo hemos buscado, hemos intentado buscar su descargo con respecto a esta inhabilitación para que pueda ejercer funciones públicas luego de esta decisión del Pleno la tarde de hoy, pero nos han indicado que él no se encuentra en su domicilio. Sin embargo, continúa viviendo en este lugar. Lo cierto, Marisol, es que esta acusación constitucional ha sido presentada por la ex parlamentaria fujimonista Jenny Vilcatoma cuando todavía el ex presidente Vizcarra era ministro de Transportes y Comunicaciones durante la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, lo cierto es que se han manifestado durante este desarrollo del Pleno distintos congresistas quienes han tenido fuertes declaraciones precisamente sobre esta decisión la tarde de hoy. Escuchemos eso. El pueblo ya no cree en sus mentiras y sus chantajes. Es izquierda caviar, es la misma que hoy se agarra con uñas y dientes del poder y la corrupción de Pedro Castillo. Son los mismos que blindaron y co-gobernaron con el señor Martín Vizcarra, más conocido como el lagarto, porque se vacuna y roba harto. Este congreso debería prohibir el ingreso a sus paredes de las personas que han atentado contra la democracia como Vizcarra. Él debería estar impedido de ingresar a estas instalaciones. El señor Martín Vizcarra representa lo más nefasto de la política de este país. Y eso va a quedar siempre en la historia, que cerró inconstitucionalmente un congreso simplemente por capricho, por ambición. Bien, gracias Carlos Medina, mantente allí. Ante cualquier novedad regresamos contigo en vivo hasta la vivienda del expresidente Martín Vizcarra. El ministro del Interior...